Hola y bienvenidos a este vídeo donde les presentaré nuestro top 4, los mejores descalcificadores de agua 2022, comencemos. En cuarto lugar seleccionamos el descalcificador Aqua Moss R2D2-32 con kit de conexión. La marca Aqua Moss ha pensado en todo con este modelo que tiene la capacidad de ofrecerte agua 100% pura sin cal. Su diseño ligero y compacto le permite encajar en cualquier hogar, de esta manera puede transportarlo fácilmente y guardarlo discretamente sin desorden. Está equipado con algunas capacidades especiales que lo hacen versátil y lo ubican en el rango del mejor ablandador de agua 2022. Está equipado con algunas capacidades especiales que lo hacen versátil y lo ubican en el rango del mejor ablandador de agua 2022, lo que no solo le brinda una operación fácil, sino también una diversidad increíble, entregado con un kit de conexión completo. La marca Aqua Moss le brinda un dispositivo fácil de ensamblar y listo para usar. Además puede generar un máximo de 3200 litros de agua dulce al día, lo cual es perfecto para una familia de al menos 5 personas. Es compatible con una válvula BNT de 1650 que se controla electrónicamente por la cantidad de agua. Esto es para proporcionarle agua bastante pura, combinado con un contador integrado consigue medir el caudal de agua, esto por una precisión óptima. Además está equipado con un sistema de limpieza automático, esto le permitirá tener siempre un suavizante limpio. Como es habitual en TopT, si deseas obtener más detalles sobre las características técnicas y obtener los mejores precios que hemos encontrado en internet, vaya en la descripción de este video, tendrá todos los enlaces en los que pueda hacer clic a su disposición. En tercer lugar seleccionamos el suavizador de agua Flex 5600 SXT. Este modelo dispone de un descalcificador monoblock de 30 litros con válvulas Flex 5600 SXT de considerable volumen y electrónica. Esto le da la posibilidad de eliminar resto de caliza, de esta manera aumentará la vida de sus electrodomésticos. Además con esta capacidad es ideal para familias de 3 a 4 personas, se entrega con todos los accesorios completos y un kit de análisis y montaje. Esto le permite caber fácilmente debajo de la encimera, también para alimentar una máquina a una cocina industrial, en este caso el horno a vapor, un lavavajillas y muchos otros. Su válvula Flex 5600 SXT está diseñada con un material resistente y robusto. Esto le permite ser confiable y fácil de usar, además este suavizante tiene una función precisa y eficaz. Esto limita el desperdicio, porque la regeneración se inicia solo si se alcanza el volumen de tratamiento. Está diseñado de tal forma que su montaje se puede realizar mediante unas simples pinzas para bombas de agua, tanto si viene solo como el kit de montaje completo. Además incluye un manual de usuario y una preprogramación de la válvula, esto para un uso más fácil. En segundo lugar seleccionamos el suavizador de agua Flex 5600 SXT. El agua dura cargada de piedra caliza puede ser muy peligrosa para la plomería y los electrodomésticos, esto incluyendo tu piel. Pero con el descalcificador de agua todo nunca tendrás este tipo de problemas mientras disfrutas de un agua pura y suave. Está equipado con una válvula Flex 5600 SXT volumétrica, electrónica y diseñada por Paintire. Esto le brinda una variedad de opciones para aplicaciones de ablandamiento de agua. Además cuenta con un agarre intuitivo, que te permite una fácil y cómoda instalación y uso. Muy práctico viene con un simple alicate multi agarre, esto es para permitirle montarlo aún más fácil. Tanto si viene solo como el kit de montaje completo, con el manual de usuario incluido y la preprogramación de la válvula cualquiera puede usarla. Tanto si eres un principiante como si eres un habitual, todo lo que tienes que hacer es enchufar tu descalcificador de agua y asociarlo a tu circuito de agua para beneficiarte de tu agua blanda. No en vano se convierte en el mejor descalcificador del 2022, además viene con todos los accesorios necesarios para ofrecerte un uso cómodo y tranquilo. Su diseño liviano y compacto le permite transportarlo fácilmente y almacenarlo discretamente sin volumen. Y te recuerdo que para conseguir los mejores descuentos que hemos encontrado en internet, pinchen los enlaces de la descripción de este video. En primer lugar seleccionamos el ablandador de agua Water Dust Bui. Este ablandador de agua lo tiene todo, de hecho puede generar un máximo de agua pura filtrada de 3.680 litros por día. Esto le da la capacidad de mantener una familia de unas 10 personas. Está completamente libre de cal, lo cual no solo protegerá tu plomería y electrodomésticos sino también tu piel. Su diseño compacto y ligero te permite instalarlo de forma fácil y cómoda, sin ninguna molestia. Su uso requiere de una toma de corriente, pero su consumo eléctrico es despreciable. Esto también le permite ahorrar dinero al final de mes. Está diseñado con material de alta calidad que es bastante resistente a la corrosión, y resistente y muy duradero. Lo que le da la oportunidad de usarlo durante el mayor tiempo posible. Con su aplicación gratuita Water Dust Bui le permite configurarlo fácil y rápidamente. Es compatible con un sistema de limpieza automático. Esto le permite tener un dispositivo que siempre esté limpio. Para una mayor eficiencia cuenta con un medidor que mide tu consumo de agua. Además solo se regenera cuando surge la necesidad. Incorpora una resina de malla fina para proporcionarle agua pura sin sal. Es compatible con la dureza del agua regulable. Ahora lo que les invito a hacer es ir a la descripción de este video. Y hacer clic en los enlaces para obtener todas las características y los mejores precios que hemos encontrado en internet para usted. Si este video te ayudó a tomar tu decisión dale like. Suscríbete al canal TopTest para estar informado en los próximos videos. Nos vemos, esto fue TopTest, chau chau.